Por hacer bien las cosas lo derrocaron a Evo Morales. Por hacer de Bolivia uno de los pueblos más pobres de Latinoamérica, convertirlo en un emergente, poderoso, soberano, independiente, con justicia social, con inclusión, fueron y lo derrocaron. En Formosa, esos mismos intereses que en Bolivia derrocaron a Evo, los mismos medios de comunicación que apoyaron la dictadura que derrocó a Evo, operan ahora por la misma razón, derrocar al gobierno de Gildo Infrán. Buscan desesperadamente derrocar a Gildo Infrán. Wignaski se llama un periodista de TN, estrella de Magneto, conductor de la hora clave, de la hora central de la programación de TN. Wignaski hace un dramático llamado a derrocar a Gildo Infrán. En una editorial que yo te voy a mostrar, pero presta atención al editorial, porque no solamente llama a derrocar al tirano Infrán, que yo sepa las tiranías se imponen por la fuerza, no por el voto popular, en reiteradas elecciones democráticas, donde ni la oposición cuestiona el escrutinio limpio, a derrocar al tirano Infrán. ¿Por qué? Porque en Formosa, el modelo formoseño es exitoso y lo está demostrando en esta pandemia, donde es el único lugar de la República Argentina, la única provincia que no tiene muertos de coronavirus, donde el pueblo se siente tranquilo, vive tranquilo, sabiendo que hay un gobierno que los cuida. Ahora, Wignaski confiesa en este editorial que hace 25 años vienen intentando derrocar al gobierno, lo dice en la editorial. Y en esa misma editorial, donde intentan derrocar al gobierno, este tipejo que tengo atrás, en esa misma editorial, brutamente lo mata a Vicente Joga. Dos veces dice en la misma editorial que Gildo Infrán es gobernador porque se murió Vicente Joga. Con todo el respeto que le tengo a Vicente Joga. Vicente Joga creo que está pasando un momento de salud jodido, pero está vivo, está acá el compañero Vicente Joga. Porque más allá de lo que se pueda decir de Joga por su posicionamiento político de los últimos años, Joga es un compañero peronista. Y está vivo, Wignaski, Joga, vive. Y no fue que Gildo Infrán tuvo que suceder a un muerto para ocupar el lugar político. Ahora, yo te pido que escuche con atención este editorial porque realmente mirá con qué odio convocan a derrocar al Gildo Infrán desde ETN. Mirálo. Sí, vamos a hablar del doctor Félix Crous y cómo la Oficina Anticorrupción desmantelada a propósito no va a ser creyente en juicios. Entre ellos hay un juicio de Gildo Infrán, pero la situación me hizo cambiar el comentario. No vamos a hablar de Formosa. Ale Artay, un tirano en la Argentina, se llama Gildo Infrán, es gobernador de Formosa, una provincia que gobierna con manos de hierro, miedo y crueldad increíbles desde el año 95, pero está en el poder desde el año 87 porque era el vicegobernador de Vicente Joga que murió en el 95. Porque era el vicegobernador de Vicente Joga que murió en el 95. Vive del Estado desde el año 83 cuando fuimos como diputado provincial. Pasaron cuatro años, vicegobernador, murió el gobernador Joga y quedó él al frente de Formosa. Murió el gobernador Joga y quedó él al frente de Formosa. Desde el año 95, hace 25 años o 20, Telenotcha investiga, ya mostró como Gildo Infrán se reía con una perversidad increíble. Hace 25 años o 20, Telenotcha investiga, ya mostró y se hacían los DNI cargándolos y les ponían como nombre, por ejemplo, Carlos Gardel, yo no me olvido más. Ese programa de Telenotcha investiga. Pasaron como 25 o 30 años. Y Formosa y el tirano Infrán sigue así. Atención a organismos internacionales de derechos humanos, organismos nacionales de derechos humanos, Secretario Nacional de Derechos Humanos de la Nación, la señora titular de Lina de Victoria Donda, diputados, senadores de la oposición, en Formosa se están muriendo gente porque no la dejan entrar a su propia provincia como si tuviera aduanas, fronteras o límites que pudiera manejar un gobernador, cosa que por la Constitución no se puede. La pandemia dio una excusa más al tirano Infrán para aumentar un poder, al tirano Infrán para aumentar un poder grande que tenía. Ahora está disponiendo de la vida de las personas como se le canta. Arrancaron a un chico de 13 años de los brazos de su mamá y se lo llevaron a otro pueblo y la madre todavía no sabe qué pasó con él. A ellas se la llevaron aislada a lo que parece más que un centro de aislamiento, un centro clandestino de detención y aislamiento. A lo que parece más que un centro de aislamiento, un centro clandestino de detención y aislamiento. ¿Quién va a hacer algo para parar a este hombre? ¿Quién va a hacer algo para parar a este hombre? A este hombre que se llama Gildo Infrán. Están matando a los QOM. El líder Félix Díaz. El líder Félix Díaz. Se cansó de denunciar y nosotros lo hemos mostrado las veces que pudimos cómo están tratando a esa comunidad de aborigen. Amnistía Internacional involucra a Infrán en un caso que tiene que ver con maltrato a las comunidades aborígenes. Alguien tiene que parar a Infrán. La Corte Suprema le pidió informe. Luis Naydenov, el senador, se cansó. Luis Naydenov, el senador, se cansó. Hacer denuncias en la Corte Suprema Nacional y en la Provincial, que es un chiste. La justicia en Formosa es un chiste. No existe. Alguien tiene que liderar y liberar liderar la liberación de Formosa, de Gildo Infrán. Alguien tiene que liderar la liberación de Formosa porque en Formosa se muere gente... A ver si entiendo. En Formosa se muere gente porque no la dejan entrar. Bueno, así dijo. Buñazqui solo dijo en todo ese editorial una sola verdad. Una sola verdad, dijo Buñazqui. Todo lo otro le erró, se equivocó y dice cualquier verdura. Buñazqui, una sola verdad. ¿Cuál es la sola verdad que dijo Buñazqui en este llamado a derrocar al tirano Infrán? ¿Cuál fue la única verdad? Es que hace 25 años, y lo confiesa él, vienen haciendo operativos mediáticos como el de esta semana, día tras día para derrocar a Infrán. Pero el problema que tienen es que en Formosa votamos los formoseños. Y los formoseños vivimos aquí, sabemos qué pasa aquí. Entonces, por más que él diga lo que dice al país envenenando la mente de los argentinos, no votan los de Cava acá, gracias a Dios. No votan los mendocinos acá, gracias a Dios. No votan los cordobeses acá, gracias a Dios, porque todos ellos votan por Macri. Acá votamos justicia social, acá votamos un sistema de salud que es eficiente y dado el resultado. Nos atacan por ser ejemplo nacional. Pero, a ver, te decía, hace 25 años que nos atacan. Hace 25 años que nos atacan. ¿Por qué nos atacan? Te lo cuenta este Kriviski que te voy a mostrar ahora. Que te lo cuente Kriviski. ¿Por qué atacan con mentiras a Formosa? Jorge Lanata. Infrán frenó ayuda para dar fin al hambre de agua. Hambre de agua. ¿Te acordás ese operativo de hambre de agua en Pozo del Tigre? Te mintió. Se robó la plata. Lanata, ladrón. Lanata, ladrón. Porque hizo una campaña para pedir fondos hasta en Estados Unidos para hacer un pozo. Y esa plata o ese pozo jamás existió en Pozo del Tigre. Las escuelas en Formosa son sin techo y sin paredes. Grábense en esto. Ahí está. Luis Naidenoff, de Extra, de Lanata, habían montado cuatro postes con un par de chapas y diciendo que así son las escuelas en Formosa. Genocidio como. Nosotros en Formosa asesinábamos, masacrábamos, matábamos. Había fosas comunes del pueblo como. El falso cacique Félix Díaz, porque no es cacique, el cacicato es hereditario y él no es heredero de nadie, más que del hombre que está sentado al lado de él, que era su sponsor, que fue el expresidente Mauricio Macri, que no hizo un pomo por los pueblos originarios. Todo esto mentira, mentira, mentira y todo lo podés buscar en YouTube. La forma en que desbaratamos cada uno de estos operativos, de estos operativos del grupo Clarina específicamente, de la nación, que mentían sistemáticamente creando una imagen negativa de Formosa. Eso es lo que vamos a analizar esta noche, porque esta noche tenemos otra denuncia. Esto. La pandemia no frena a las topadoras y acusan a Formosa de estar deforestando 8000 hectáreas en pandemia. Grispi mintió. Grispi está mintiendo en estos momentos, en tiempo real. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué miente Grispi? Por lo mismo que la nata. Miente por esto, mira. Yo te voy a mostrar. Miente porque durante los cuatro años de la pandemia macrista y durante este tiempo de pandemia del coronavirus, nosotros inauguramos un polo científico tecnológico único en el país. Porque entregamos viviendas, casas, mientras en otros lugares del país se anda usurpando terrenos. Porque tenemos a los productores organizados acá abajo, del PAIPA, una reforma agraria en pleno año 90, trabajando, produciendo. Por todo esto que es ejemplar, que es ejemplar, porque tenemos hospitales de alta complejidad, van a la vanguardia en la Argentina en trasplante de órganos. Hay hospitales dedicados solamente al coronavirus. No hablan los medios nacionales de las 1.800 escuelas que se han construido. ¿Cuántas escuelas se hicieron en Cava? La Reta, ¿cuántas escuelas construyó? Vidal, ¿cuántas escuelas construyó? Esquiareti en Córdoba para dar un peronista. ¿Cuántas escuelas construyó Esquiareti en Córdoba? Todo esto porque existe un proyecto político, una comunidad organizada, el proyecto es sistémico y da resultado. Les guste o no les guste. Y esto duele. Porque ¿sabés qué pasa? Si vos haces esto que yo te estoy mostrando en toda la República Argentina y transformamos la Argentina. ¿Te das cuenta? Ahí está el miedo. Que si este modelo que ha hecho todo eso y tiene cero muertos por coronavirus, cuando el país está implosionando con la cantidad de muertos de coronavirus, llega a cruzar el Bermejo con este proyecto de provincia y se convierte en proyecto nacional, se acabaron los privilegios de los muchachos. Entonces, ¿qué hacen? Tenemos que derrocar a Gildo Infrán. Antes que ese proyecto cruce el Bermejo. Antes que ese ejemplo se expanda por el país. Hay que derrocar a Gildo Infrán. Y es la meta. Esa es la única meta. Porque somos un ejemplo para el ejemplo para el país. Nos atacan por ser precisamente un ejemplo nacional e internacional a esta altura del tiempo de pandemia. Somos un ejemplo internacional, Formosa. Por eso nos atacan. Y como no soportan la verdad, porque vienen acá y se encuentran con todo eso, inventan, como la escuelita Truch, inventan historia. Ahora te voy a mostrar la historia que inventaron, viste, a Krivinsky en varios programas. Ya estoy aburrido. Hace 10 años que vengo demostrando cómo estos tipos mienten sobre la realidad de Formosa. Puedes encontrar mis videos en YouTube, en mi canal, 600 y pico de videos de contrainformes contra estos tipos. Ahora, hoy me tengo que dedicar otra vez a ellos porque no podemos permitir que otra vez mientan sobre Formosa como lo han hecho durante 25 años según este tipejo de Wignaski. Intentan romper, la estrategia es romper la barrera sanitaria que protege a Formosa. Hay que romper, es como la barrera para que no se inunde de agua, que se arman las barreras, hay una barrera sanitaria para no inundarnos de coronavirus. Como se ahoga la Argentina de coronavirus, Formosa queda como una isla, flotando en todo un mar de coronavirus, la isla de Formosa. ¿Vos querés que dejemos de ser isla y pasemos a ese continente infectado? Es una decisión tuya. De vos, de acá de Formosa. Miren, esta semana inventaron la historia de Carmen. Carmen. Vamos a conocer a Carmen. Carmen es la hija de una señora muy respetable, enfermera ella de herradura. Carmen viajó 3.000 kilómetros para ingresar a Formosa porque se enteró que la madre estaba enferma de cáncer y la habían internado. Carmen empezó, ni bien llegó a la frontera de Formosa, ni bien venía en el auto. Llegando, empezó ya a hablar por teléfono que no la iban a dejar entrar a Formosa. Y ya TN agarró el caso y lo viralizó y pobre mujer y qué barro que no la dejan entrar. Resulta que Carmen llegó y entró a Formosa. Vamos a ver en el programa de hoy qué pasó a partir de que entró a Formosa. Pero antes, vamos a ver tal cual, sin retoque, lo que dijo durante toda la semana, en distintos horarios rotativos para que ningún argentino se lo pierda, TN con respecto a la pobre Carmen. Miremos qué decía TN antes de que entre Carmen. Miremos, por favor. Lamentablemente murió la mamá de una mujer que atravesó Argentina con la ilusión de darle el último adiós. Tenemos un audio, es doloroso, pero a la vez trae información. Sí. Vamos a escucharlo. Hola Silvana, ¿cómo estás? Como para terminar la historia de la docente que viajó desde Rawson con la intención de despedirse de su mamá. Te cuento que anoche pude ingresar a Formosa siendo las 12, 1 de la mañana. Con el compromiso previo de que una vez que me hiciera el hisopado, podía trasladarme, me iban a trasladar hasta el sanatorio donde ella se encontraba internada. ¿Pero? Eso no sucedió. No. Me llevarán a un hotel y estoy esperando. No sé qué cosa, porque jamás me llevaron a ver a mi mamá. Y me avisen ahora que falleció y que yo no la pude ver. Le prometieron que la iba a ver. Y la mandaron a un hotel. Ayer a Gata, sí, porque cobró escándalo nacional. Porque cobró escándalo nacional. Vamos a hacer esto y no lo hicieron, sino que la mandaron a un hotel. Y después la llaman para decirle que su mamá murió. Con lo cual, este domingo, Día de la Madre, la desidia, la falta de empatía y humanismo se cobra varias víctimas. No solo la mujer que ha muerto y que no pudo ver a su hija, sino también la de una hija que va a permanecer con esta herida. Escándalo nacional. Un escándalo nacional. Los argentinos, y yo los comprendo, conmovido. Cuando vos ves y escuchás esto, te conmoves. Es una hija tratando de llegar a ver a la madre. Y que no la dejaron entrar y cuando entró, la madre había fallecido. Tristísimo, ¿no? Tristísimo, rompe cualquier corazón, lógicamente. Ahora, vos escuchaste este cruel testimonio de Carmen. Que conmueve. Yo te invito a ver este segundo espacio de TN con esta terrible historia. donde ahora ya ella intentó entrar, la mamá murió. Ahora, no le quieren dar el cuerpo de la mamá para hacerlo peor todavía. Escuchemos como lo relataban también en todos los horarios TN. Carmen está dolida y shockeada porque acaba de morir su mamá. Un familiar de Carmen le estaba aconsejando que no salga al aire porque teme que le demoren la entrega del cuerpo. Le estaba aconsejando que no salga al aire porque teme que le demoren la entrega del cuerpo. Hasta luego del deceso. Obviamente, primero respetamos el dolor de Carmen. Y si no quiere hablar, está perfecto. Pero tampoco Carmen puede ser rehén de... Nos llamó... De que le puedan... Que le puedan... Queje ella de la provincia de Formosa por cómo la manipularon y por cómo la engañaron. La llevaron a un hotel diciéndole, vas a ver a tu mamá. Y no, la dejaron en el hotel. Tampoco ella puede ahora tener miedo de que porque se queje por esta decisión de la provincia... Tener miedo la tienen, como vos decís, la estar extorsionando con el tema de que no le van a dar el cuerpo de la mamá. La estar extorsionando con el tema de que no le van a dar el cuerpo de la mamá. Sí. Qué bárbaro. O sea, vos estás viendo esto. No conocés Formosa, no conocés los personajes de Formosa, no conocés absolutamente nada de Formosa. Vivís en cualquier provincia y estás viendo TN, porque TN se ve en todo el país, en todas las estaciones de servicio, en todos los bancos, en todas partes se ve lo TN. Vos decís, pero qué horror. Este tirano infrán. Mirá lo que ha hecho. Y yo te comprendo a vos que tal vez me estás viendo ahora por las redes sociales y que a esta hora me estás puteando a mí, a mi mamá, a mi abuelita, a la abuelita de Gildo Infrana, todas las generaciones anteriores. Pero, lógico, si te lo cuentan de esta forma, te ponen esa música conmovedora abajo para hacerla más novelesca a la historia, lógico que te vas a conmover. Mira, encima, estos hijos de... ni el cuerpo le dan a la pobre hija. Dios, qué tremendo. Ahora esto que viste en TN, es lo que te mostró TN sobre la historia de Carmen. Ahora te invito a ver la historia completa. La historia real y completa. Vamos a poner la historia completa. Esto es como una foto. Vos viste una foto. Ahora vamos a ver toda la realidad. No esa partecita. Porque Carmen existe. Carmen quiso entrar a Formosa y entró. Todo eso es así. Su mamá falleció, falleció. Es verdad. Pero ahora vamos a poner en contexto y armar toda la historia completa. En esta historia ya entran otros personajes. Que es muy importante que los veas porque en TN no los vas a ver. Hasta ahora vos escuchaste a Carmen y a los periodistas de TN contarte una historia. Ahora, vas a escuchar de nuevo a los periodistas de TN, vas a escuchar de nuevo a Carmen, pero se suman los hermanos de Carmen, los hermanos de Carmen, los otros hijos de la señora que falleció, no falleció por coronavirus. Aclaro, no hay muertos por coronavirus en Formosa. Gracias a las políticas sanitarias y públicas gratuitas del gobierno de la provincia de Formosa. Y vas a escuchar a los responsables de este gobierno dictatorial hablar del caso que tampoco lo ves en TN. Veamos entonces ahora, tranquilos, la película completa. Lamentablemente murió la mamá de una mujer que atravesó Argentina con la ilusión de darle el último adiós. Tenemos un audio, es doloroso, pero a la vez trae información. Sí. Vamos a escucharlo. Hola Silvana, ¿cómo estás? Como para terminar la historia de la docente que viajó desde Rawson con la intención de despedirse de su mamá. Te cuento que anoche pude ingresar a Formosa, siendo las 12, 1 de la mañana, con el compromiso previo de que una vez que me hiciera el hisopado, podía trasladarme, me iban a trasladar hasta el sanatorio donde ella se encontraba internada. ¿Pero? Eso no sucedió. Me llevaran a un hotel y estoy esperando, no sé qué cosa, porque jamás me llevaron a ver a mi mamá. Una vez que ingresó a la provincia, su señora madre aún estaba con vida y se les invitó para trasladarse al hospital para que ella pueda conversar con su señora madre, cosa a la cual ella se negó a participar en ese horario. Ella se negó a participar en ese horario con sus familiares. Entonces desconocemos cuáles son los motivos que hay detrás de esta situación. Pero la señora ingresó cuando su madre estaba con vida. Pero la señora ingresó cuando su madre estaba con vida. Y ella se negó. Y me avisen ahora que falleció y que yo no la pude ver. Le prometieron que la iba a ver y la mandaron a un hotel. Se les invitó para trasladarse al hospital para que ella pueda conversar con su señora madre, cosa a la cual ella se negó. Cobró escándalo nacional porque cobró escándalo nacional. Vamos a hacer esto y no lo hicieron, sino que la mandaron a un hotel. Últimamente tomó estado público, creo que lo han publicado algunos casos, de dos personas que decían que no podían entrar por la situación de la salud de la mamá, que habían manejado 3.000 kilómetros desde Chubut. Y la verdad del caso es que hay dos personas, en realidad son tres. Una está con la hijita. Estas personas, una se había inscrito el 29 de septiembre, la otra se inscribió el 10 de octubre. Una se había inscrito el 29 de septiembre, la otra se inscribió el 10 de octubre. Respecto al tema de las fechas, aparentemente en septiembre se habría hecho uno de los primeros pedidos formales, formación que tiene el gobierno que le ha dado público en las conferencias de prensa. ¿Se ajusta más a la información que tenían ustedes? Claritamente, sí. Yo me inclino más por lo que está en el sistema que por la boca de mi hermana. Yo me inclino más por lo que está en el sistema que por la boca de mi hermana. Fundamentalmente, yo creo que estaban inscritas en el mes mayo, eso es mentira. No nos habían mencionado, solamente decían que era atención de un familiar sin mayores explicitaciones. Cuando se les solicita mayor información, recién el día 12 de octubre nos envían la historia clínica que nos permite a nosotros verificar el estado de salud, no, del 13, perdón. Nos envían eso y ya el día de ayer, durante el transcurso de la conferencia de prensa, nosotros ya habíamos tomado contacto con estas personas. Para las 2 de la tarde ya estaba resuelta la situación, una vez verificada el estado de salud de la mamá. Para las 17 horas ya tenían la habilitación del ingreso. Y después la llaman para decirle que su mamá murió. Con lo cual, este domingo, día de la madre, la desidia, la falta de empatía y humanismo se cobra varias víctimas. No solo la mujer que ha muerto y que no pudo ver a su hija, sino también la de una hija que va a permanecer con esta herida. Un detalle que me parece que es importante para que veamos cómo se manejan estas cuestiones. En todo momento nos manifestaron que eran dos personas. En los medios nacionales manifestaron que eran dos personas. Una de ellas con una criaturita que obviamente tiene que venir con la mamá. Pero cuando tomamos contacto con estas personas, nos manifiestan que habían dos personas más, que eran sus primos. Y la verdad es que eran otras dos personas que habían encontrado en el lugar donde estaban parando. Entonces, fíjense cómo tenemos que ir trabajando todos la responsabilidad en este tipo de cuestiones. O sea, cómo a partir de una situación que está contemplada en nuestra normativa de ingreso, muy a pesar de lo que nos intentan hacer campañas en contra, los ingresos humanitarios de estas características están contemplados y tienen una prioridad absoluta en el ingreso a nuestra provincia. Pero de qué manera, cómo se ha intentado abusar y vulnerar la confianza de los formoseños para tratar de sortear, de alguna manera, este cuidado que estamos teniendo en el ingreso a la provincia. Asumieron de que no eran acompañantes, no eran sus primos, así que ingresaron estas tres personas. Carmen está dolida y shockeada porque acaba de morir su mamá. Un familiar de Carmen le estaba aconsejando que no salga al aire porque teme que le demoren la entrega del cuerpo. Le estaba aconsejando que no salga al aire porque teme que le demoren la entrega del cuerpo. ¿Usted tiene la ceniza de...? Sí, tenemos acá en la casa. Sí, tenemos acá. Tenemos acá. Lo vamos a llevar el miércoles a Radura y donde está mi papá. Obviamente primero respetamos el dolor de Carmen y si no quiere hablar está perfecto. Pero tampoco Carmen puede ser rehén de... Nos llamó... De que le puedan... Que le puedan... Queje ella de la provincia de Formosa por cómo la manipularon... De la provincia de Formosa por cómo la manipularon... ¿Qué no era cierto de todo lo que expuso su hermana? Y yo creo que el manoseo que le hizo hacia el gobierno. Creería que ella puso sus intereses de por medio usando la enfermedad de mi mamá y atacándole al gobierno sin gen y para qué. A comparación de otras provincias estamos mucho mejor. Yo siempre recalco el mapita. Siempre por ahí los informes uno mira. Yo creo que uno tendría que estar contento de cómo nos cuidan ellos. Yo creo que uno tendría que estar contento de cómo nos cuidan ellos. Vengo de afuera. Siempre hay otros intereses por medio que... Que la usaron a mi hermana y mi hermana usó a la de para... Para atacar al gobierno sin gen y para qué. Siempre hay otros intereses por medio que la usaron a mi hermana y mi hermana usó a la de para atacar al gobierno sin gen y para qué. El hotel tampoco ella puede ahora tener miedo de que porque se queje por esta decisión de la provincia... Tener miedo la tienen, como vos decís, la estar extorsionando con el tema de que no le van a dar el cuerpo de la mamá. La estar extorsionando con el tema de que no le van a dar el cuerpo de la mamá. Esto llevaría solamente un minuto, dos minutos. Una vez que ingresó a la provincia, su señora madre aún estaba con vida y se les invitó para trasladarse al hospital para que ella pueda conversar con su señora madre. Cosa a la cual ella se negó a participar en ese horario, ella se negó a participar en ese horario con sus familiares. Entonces desconocemos cuáles son los motivos que hay detrás de esta situación. Porque los intereses de ella es otra cosa. Interés, un inmóvil. Es el interés de ella, no la enfermedad de mi mamá. La historia completa. Ahora tenemos la historia completa de Carmen. Te mostré lo de TN Textual. Te mostré para que vos que nos ves desde afuera de Formosa, González, Gómez, son ministros de Formosa, ministros que todos los días, todos los días a las 12 horas informan al pueblo de Formosa con la verdad de lo que pasa en Formosa en relación a la pandemia. En esta dictadura, todos los días, conferencia de prensa donde TN podría enviar a su gente que está acá en Formosa a preguntar en la conferencia de prensa lo que quieran. Porque vivimos en democracia y se respeta la libertad de expresión y de prensa. Pero ellos no lo hicieron. Van otros opositores. Pero TN no estuvo. TN no va a las conferencias. Pero hace esto. Porque el interés de TN no es informar. El interés de TN es formar cabezas con odio, con odio golpista hacia los gobiernos populares que defienden a su pueblo. Carmen mintió en su ingreso a la provincia. Mintió en la fecha en que se empadronó, en que ingresó al programa de ingreso ordenado y administrado en la provincia de Formosa. Carmen, ni bien ingresó y le hicieron los hisopados gratuitos, porque en Formosa se hacen los hisopados a todo el mundo gratuito. En el resto del país, 5.000 a 6.000 pesos por hisopado. O sea, si yo viajo de acá a la vecina Corriente, en Corriente me piden hisopado, me hacen hisopado, tengo que garpar en Formosa. Todo es gratuito. Todo es gratuito y eso molesta a los capitalistas, eso molesta a los neoliberales, eso molesta al grupo Clarín. Que este ejemplo de Formosa no se traslade al país. Ella entró a Formosa y no quiso ir al hospital después de hacerse el hisopado. Miente. Se le ofrece ir y ella no quería juntarse con los hermanos, eso ya es un problema de ellos y de problema familiar. Lo dicen los hermanos. Entonces ella va al hotel, hotel que garpamos todos los formoseños. Cada persona que entra a Formosa y va a un centro de aislamiento para hacer la cuarentena, de los 15 días, esos 15 días no le falta comida, no le falta nada, todo pagado por el pueblo de Formosa. En las otras provincias no es así. No, allá si no tenés plata, hermano, no, no entrás. Vamos entendiendo. Fue alojada en un hotel. Mintió que ingresaba con unos primos, estaba traficando gente que puede tener coronavirus al ingreso de Formosa. ¿Te das cuenta por qué funciona, cómo funciona este sistema en Formosa que investiga caso por caso para que no se nos filtre alguien con coronavirus y se vaya todo el trabajo de estos meses a la basura y se nos contagia el pueblo de Formosa? Si esos que dicen que eran primos, que no eran primos, porque ella mintió, tenían coronavirus y lo hacían montar, como están queriendo que entren así liberadamente, la justicia está queriendo liberar para que entre todo el mundo así. Sus propios hermanos han testimoniado en este material, en esta película completa. Mintió en su móvil, mintió en que dijo que ella venía por su madre. No, ella venía en realidad a que la madre firme la posesión de un bien, de una casa. No lo digo yo, lo dicen los hermanos. Carmen quiso utilizar a la TV, a TN, para presionar al gobierno para entrar rápido, a entrar sin hisopados. Y bueno, la que fue utilizada fue ella por TN para mentir sobre Formosa, lo que mejor le pudo haber pasado a TN, encontrar a Carmen, como hoy encontraron a una chica, una chica. No cuatro mil formoseños como dicen ellos, una. Hace dos días que están con una sola chica que está del otro lado, que ni se sabe si es formoseña, no hizo los papeles de ingreso. Bueno, pero ellos la pintan de otra forma. Ya viste, en este mismo informe, cómo la pintan. Generando todo un dramatismo, un show, una novela, para conmover y promover la mentira. Hasta llegaron al extremo de decir que se le negaba a dar el cuerpo de su madre. Una cosa horrorosa, horrorosa. Pero si tal vez vos, que me estás viendo ahora, no prestaste atención suficiente, no te quedó claro, yo te voy a mostrar ahora lo cínicos que son estos de TN, porque hay que ser cínicos, crueles, hijos de puta, para usar la muerte, para usar la muerte y usar a los familiares para mentir, para armar una grosera y asquerosa mentira mediática para justificar a Guiñazquez en ese editorial, llamando a voltear al dictador Infram. Vamos a escuchar a los hermanos de Carmen, completo. Quiero agradecer a Darío Navarrete y el programa que él conduce, las cosas como son, que ellos entrevistaron a los hermanos de Carmen, y escucharlos atentamente, porque los hermanos de Carmen no pueden salir por TN, porque TN no le interesa la verdad. Escuchalo acá, porque acá va a ser en el único lugar donde los vas a escuchar y vas a conocer la verdad de primera mano de la familia de esta señora que falleció lamentablemente en Formosa y no por coronavirus. Escucharlos. La última vez que yo la vi fue en enero y febrero, que vi una de ocasiones, que la llevó a mi mamá, nos volvió enferma en un vuelo, nos volvió enferma en un vuelo, se quedó unos días y vino para acá. Realmente si ella quería venir, ya podía venir en esa fecha. Realmente si ella quería venir, ya podía venir en esa fecha. Siempre mi mamá estaba enferma, tenía retención de líquidos, no funcionaba bien los riñones. Y yo creo que diría que tenía que venir antes y no hacer todo el escándalo que hizo estos últimos días. Respecto al tema de las fechas, aparentemente en septiembre se habría hecho uno de los primeros pedidos formales, formación que tiene el gobierno que le ha dado pública en las conferencias de prensa. ¿Se ajusta más a la información que tenían ustedes? Claritamente. Yo me inclino más por lo que está en el sistema que por la boca de mi hermana. Yo me inclino más por lo que está en el sistema que por la boca de mi hermana. Se interna mi mamá y ahí ella se realmente se preocupa en venir. Entonces yo me inclino más por el sistema que la tocada de vale al gobierno. La fecha real es la que da el gobierno, no la que da ella. La fecha real es la que da el gobierno, no la que da ella. ¿Qué no era cierto de todo lo que expuso su hermana? Y yo creo que el manoseo del gobierno que le hizo hacia el gobierno creería que ella puso sus intereses de por medio usando la enfermedad de mi mamá y atacándole al gobierno sin que ni para qué. Creería que ella puso sus intereses de por medio usando la enfermedad de mi mamá y atacándole al gobierno sin que ni para qué. A comparación de otras provincias estamos mucho mejor. Yo siempre recalco el mapita que siempre por ahí los informes uno mira. Yo creo que uno tendría que estar contento de cómo nos cuidan ellos. Yo creo que uno tendría que estar contento de cómo nos cuidan ellos. Vengo de afuera. Siempre hay otros intereses por medio que la usaron a mi hermana y mi hermana usó a la vez para atacar al gobierno sin que ni para qué. Siempre hay otros intereses por medio que la usaron a mi hermana y mi hermana usó a la vez para atacar al gobierno sin que ni para qué. La última semana que la tuvimos río a mi mamá y creo que ella abusó de esa de esa enfermedad digamos para poner sus intereses. Realmente yo lo vi en los medios nunca había una lágrima nunca escuché una lágrima de ella realmente cuando un hijo quiere realmente a su mamá. ¿Por qué ustedes se inclinan por el tema más allá del vínculo afectivo con un tema de un interés económico? Porque siempre la atacó a mi mamá por ese tema. La necesidad de ella es mucho más grande de lo que es. Por ahí es triste sacar un trapito al sol de la familia pero es un interés mucho más de lo que usted se imagina. No es el interés de la salud de mi mamá. ¿Ella se lo ha planteado alguna vez el tema de la casa puntualmente? A mi mamá sí. Exigiéndole la venta y que vaya a vivir con ella al sur. Fue por encima aún del deseo del pedido de tu mamá fue el interés económico. sigo manteniendo firme y uso mucha gente sobre todo la enfermedad de mi mamá que eso no ni pidiendo disculpas no no tiene perdón la investidora de mi mamá es algo muy importante para mí. Yo te vuelvo a decir Darío yo quería que a mi mamá le sigan conociendo por la obra que hizo como enfermera del pueblo no que se enteren por eso. Mi hermana la esposa el manoseo hubo demasiado grande Darío. Eso es lo que tiene usted es el dolor que tiene usted. Sí. Hoy si hoy tuviese un contacto con ella le diría que se vaya que agarre su vehículo se vaya que vaya a hacer su dolor con su familia. Usted tiene la ceniza de mamá acá en la casa. Sí, tenemos acá. Tenemos acá. Lo vamos a llevar el miércoles a Radura y donde está mi papá. Una mentira más desbaratada a la base misilística de Clarín y TN. Y van y se suman y se suman una mentira más que hemos desbaratado en Formosa. Ahora, ¿a cuántos argentinos TN le ha infectado la cabeza con este material? Con esta mentira. ¿Cuántos argentinos van a seguir creyendo en esta mentira? porque señoras, señores, yo estoy acá en este rinconcito de la TV pública de Formosa, de Formosa, una pequeña provincia del norte argentino. Yo hablo acá y me escuchan mis vecinos en Formosa, no en todo el país. Si yo tuviese una voz en Buenos Aires, desde un canal C5N, TN, América, me escucharía a la Argentina, pero no, tengo que batallar desde acá y desde las redes sociales y algunas mentes puedo llegar a liberar, a despejar, a despertar conciencia. Pero ellos saben de esto, saben que la impotencia de nosotros de no poder defendernos masivamente por no tener medios como los tienen ellos que la oposición local utiliza para desprestigiar a Formosa masivamente en todo el país. Los Naidenoff, los Hernández, todo eso, los Feliz Día, utilizan esa plataforma y le llegan a todo el país. Pero bueno, yo sé, duermo tranquilo a la noche de que estoy del lado bueno de la vida, del lado correcto de la vida, del lado que se hizo todo lo humanamente posible, todo lo posible dentro del protocolo para que esa señora llegue a ver la madre y si ella hubiese querido la hubiese visto a la madre, se hubiese despedido de la madre. ya viste la historia. Clarín, TN, mienten y no solamente mienten sino que trabajan y ya lo hacen público para destituir al gobernador Infran en la provincia de Formosa. Gracias.